Tanto docentes como padres de familia están preocupados porque el centro educativo de la vereda Tazajo se encuentra en precarias condiciones de infraestructura para ser utilizado. La problemática es que más o menos unos cuatro años hacia acá se ha venido presentando pues como movimientos en la infraestructura. En el salón que nos encontramos ubicados es el que se ha notado pues como más cierto, han bajado los pisos, ha agretado las paredes, demasiado malo el techo, o sea goteras por todas partes. Nos tuvimos casi nada en la parte donde digamos está un poquito más segura pero igual tenemos las condiciones pues muy malas porque es que cuando llueve es impresionante, las goteras es horrible, los niños hay que alejarlos, no podemos dar clase porque hay que buscar es que ellos nos estén mojando, ¿cierto? La comunidad ha acudido a las instituciones pertinentes para que intervengan el centro educativo, si bien estas han realizado las visitas de inspección y control pero no se han emprendido las acciones correctivas y de mejora. Sí tuvimos una visita desde la gobernación de Antioquia de infraestructura educativa donde hicieron pues como que digamos analizaron la situación de la escuela, ¿cierto? Ellos dicen que hay que hacer una construcción total, que porque demasiado antigua pues como la construcción presenta demasiada, pues o sea sería como para demoler, porque no hay como hacer pues como un arreglo como tal. El alcalde vino, pues nos comentó que él iba a hacer pues lo posible por arreglarla, nos dio un tiempo límite, pero la verdad pues todavía no han venido a arreglarla. En la alcaldía han venido a visitarnos, el DAPAR tuvimos una visita donde ellos daban pues un concepto que no se podía pues como funcionar como tal en el establecimiento, pero hemos hecho pues como todo lo posible por alejar los niños pues como de tanto peligro, pero sí nos preocupa mucho la situación, ¿cierto? Porque en cualquier momento puede colapsar la infraestructura y pues corremos peligro todos estudiantes, educadores y en general pues quienes estén en la escuela, ¿cierto? La comunidad manifiesta temor ante la situación, ya que está en peligro la vida de 50 estudiantes de los grados desde preescolar hasta 11 y de 3 docentes que allí laboran. El temor de nosotros es que les vaya a pasar algo, pues la escuela ya mucho tiempo ya ha deteriorado y entre más tiempo la escuela se va a dañar más. Entonces el llamado es que por favor nos colaboren, que nosotros estamos dispuestos pues como a mirar como comunidad, cómo nos podemos ubicar mientras se hace lo de la construcción, pero queremos como una respuesta positiva porque los padres sí se muestran pues demasiado inquietos, los niños todos los días, profe, ¿cuándo nos van a hacer la escuela? profe, ¿cuándo nos van a arreglar la escuela? Entonces para uno también es muy angustiante eso, ¿cierto? Entonces es como mirar eso, o sea, que nos den una pronta respuesta o cómo podemos hacer para mejorar esta situación. Desde la administración municipal se tiene pensado intervenir varios centros educativos de las veredas del municipio. El CERTASajo es uno de ellos, pero presenta algunas dificultades. Esa escuela tiene dos problemas, que la circundan dos fuentes hídricas y tiene la vía principal que llega al municipio, es una vía nacional. Eso debe tener unos retiros de vía. Del eje de la vía son 30 metros y de cada quebrada son 15 metros. Cuando miramos los estudios, ya con la topografía, los estudios de suelos que íbamos a empezar a hacer, nos dimos cuenta que nada más tenemos hábiles 195 metros cuadrados y para la construcción de estas educativas se necesitan mínimo 500 metros cuadrados porque son tres aulas, una aula polivalente, el restaurante, el comedor y las unidades sanitarias. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice la gobernación de Antioquia? No, señores, ustedes allá no pueden construir. Que ellos son los que nos dicen a nosotros y ellos son los certificados en educación. Nos dicen, allá no pueden construir esa escuela, tienen que buscar un lote nuevo. El alcalde no puede comprar ningún lote, él tiene que pedirle permiso al consejo para poder comprar un lote. Entonces, el alcalde yo creo que ya está en el proceso de un proyecto de acuerdo al consejo para que le autoricen la compra del lote, pero sin la aprobación del consejo de que le diga al alcalde que puede comprar un lote, el alcalde está amarrado, no hay lote.